¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez estamos con construcciones de Sakura. Más bien AIDIS o casas, bueno como quieran llamarle, pero hoy estamos en un nuevo video para este canal. Así que bueno, si más que sí, que comencemos con este video. Si vengo entusiasmada porque después de que se haya literalmente muerto mi celular, estamos aquí de nuevo. Así que bueno, pues vayamos con el primer ID de Sakura. Y aquí estaré dejando el ID, igual estaré en la caja de comentarios. Este es el primer ID de Sakura, así que bueno, vamos a checar cómo es. Y si les gusta no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y vamos a ver. Esta casa sí que me gusta mucho porque a mí me gustan las casas así como que grandes, miren. Está súper bonito, es como para hacer una película o algo así, como para una serie. De hecho, les voy a contar algo, lo iba a utilizar para el capítulo de AIDIS. Pero pues construí algunas casitas por allá y aún me faltan construcciones para la serie de AIDIS. Así que bueno, estoy preparando todo, ya está listo todo el capítulo. Y bueno, no sigo hablando de eso porque así no me voy a emocionar. Y bueno, vamos a hablar de esta casa. Y miren, aquí tienen los cuartos, están súper grandes los cuartos, están muy bonitos. La mera verdad es que no sé cómo tienen tiempo para decorar esto porque miren, está súper grande la casa. Y aquí arriba hay otro cuarto para que vengan. Y bueno, esto es como pequeño, es como un pequeño hotel. Bueno, no es un hotel porque hay muchos cuartos, pero son cuartos de hospedaje creo yo. Porque miren, aquí hay uno, aquí hay otro, son como cuatro cuartos. Y así está esto. Así que bueno, me gustó mucho esta casa. Y si quieren descargarlo, no olviden darle su like, aquí nos dice un corazoncito, para que ayudemos a la creadora original de esta casa. Así que miren, por si lo quieren descargar, aquí les dejo la ID. Y sigamos con la siguiente construcción de Sakura. Miren, está súper bonita la cocina. Y todo esto. La verdad es que me encantan estas casas así. Me encanta mucho mi casa, desearía tener una casa así de grande. Pero creo que sería mucho trabajo limpiarlo. Bueno, no importa. Así que miren, vamos a darle una perspectiva desde acá. Miren, uff, está súper bonito esta casa. Y bueno chicos, seguimos con esta construcción. Que la verdad es una casa muy bonita. Vamos a ponerlo acá. Y este ID que está apareciendo en pantalla es el ID. Lo pueden copiar, lo pueden pegar. De todas formas, se los voy a decir en la caja de comentarios. Ahí, bueno, está cada uno de los IDs. Y también, pues, los créditos están allá. Y vamos a verlo. Bueno, y aquí como vemos es una remodelación del palacio. Pero miren cómo está. Está realmente muy bonito, miren. Miren esta casa. Y aquí tenemos algunos adornos. Y pues la verdad es que está muy grande esta casa, miren. Solo que sí no vas a poder acceder al palacio. Porque claramente es una remodelación. Pero creo que vale completamente, pues, en donde está ubicado. Miren, está súper grande. Y aquí se puede, es como para una serie, ¿verdad? Y para cosas así. Y miren, aquí está el palacio. Se ha tapado la entrada. Y está muy bonito. La verdad, a mí me gusta. Estas construcciones así, como muy grandes, masivas. Y pues nada chicos. También pasen a dar su like. Porque claramente se lo merece esta construcción. Miren, está muy grande. Y me gusta eso. Lo único que no me gusta de esas construcciones. Es que ponen los sabutón como colchones. Como, no como colchones, como almohadas, mejor dicho. Y después ya no nos podemos sentar a gusto. Porque aparece esa cosa de acción, sí. Es lo único que me molesta a mí. Pero, por lo demás, está muy estético todo. Y está súper bonito, miren. Así que bueno chicos, pasemos con el siguiente ID. Y aquí vamos a pasar con la siguiente construcción. Que aquí también les dejo el ID en pantalla. Y ya saben. Ah, y chicos. Antes de continuar, les debo de decir que, bueno, se acabaron los saludos. Porque yo entré a la escuela desde hace dos semanas. Por eso como que no se pudo hacer capítulo de Alice. Además de que mi celular esta vez sí se murió. Porque, literal, estaba escuchando música mientras estaba regresando a mi casa. Después de estudiar. Estaba regresando, se me durmió mi celular. Literalmente se apagó y no volvió a aprender. Y lo llevé con un técnico. Pero, pues como ya saben, ya no le queda mucho tiempo de vida. Así que estaré pasando todas mis cosas. A un disco que tengo por allá. Y ya. Por si me pierdo. Ya saben qué pasó. Se me murió mi celular. Y creo que voy a comprar otro. Porque sí me sirve mucho. Pero bueno, todavía aguanta el Sakura. Así que miren. Tenemos esa construcción. Que la verdad está muy bonita. Miren la casa. Está súper enorme. Tiene hasta una piscina con un patito. Miren. Miren eso, chicos. Miren para acá. Está súper grande esta construcción. Y como les había dicho. A mí me gustan las construcciones así. Imagínense cuánto tiempo le llevo a hacerlo a esta persona. Una vez hice una construcción. Y chicos, me tardo haciendo dos semanas. Literalmente dos semanas. Y eso que solo era como un cuarto de hotel. Ay no, chicos. Pero es que yo también. ¿Por qué tardo mucho haciéndolo? Miren esto. Ay, está muy bonito todo esto. Me gusta. Bueno, chicos. Si le quieren pasar a dar su like. Igual pueden. Miren. Y bueno, chicos. Aquí estamos con otra construcción. Que esta la verdad está muy hermosa. Y está muy estética. De verdad. Está súper mega bonita. Y miren. Vamos a ponerlo para que lo vean. Y aquí está el ID por si lo quieren poner. Y vamos a ver cómo está. Está súper bonito. Es como un café mega grande. Y está realmente muy hermoso. Miren. Aquí está. Miren. Está súper bonito. Y miren. Está muy estético. Y aquí se entra. Miren. Está súper bonito. Y bueno, chicos. Denle su like. Suscríbanse. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Para más videos como este. Miren. Aquí arriba hay otro piso. Y tiene estas cosas. Que la verdad. Está súper precioso. No olviden que si van a. Van a utilizar algún ID. Denle su like. Y. Y bueno. Solo eso. Está súper bonito. Y vayamos a ver. Otro ID. Y aquí les voy a mostrar otro ID. Pero este ID. Es como una tienda de bebés. O de ropa de bebé. O cosas así. Pero bueno. Miren. Vamos a ponerlo. Y este es el ID. Miren. Cómo está esto. Está súper bonito. Igual. Es como. Una tienda de bebés. Aquí está. Está ubicado por acá cerca. Miren. Está súper bonito. Parece un supermercado de bebés. Pero no sé. Pero miren. Está precioso todo esto. Es como para hacer una película. Y cosas así. Miren. Está bonito esto. Aquí está la recepción. Y todo. Súper bonito. Igual hay un piso para arriba. Aquí está. Miren. Acá creo que se ven en bolsos. Vamos a subir a verlo. Y sí. En efectivo. Miren. En efecto. Mejor dicho. Se ven en bolsos y juguetes. Está muy bonito. Miren lo que les digo. Está bonito. Esto es lo que no me gusta de las sillas que están hechas con sabutón. Miren. Eso no me gusta. Pero bueno. Miren la vista. Está súper bonito. Y ahora vamos a ver otro ID de Sakura. Miren. Esperen. Nada más dejen ver esa vista. Está precioso. Miren. Ahora vamos con otro ID. Y bueno chicos. Aquí vamos con el último de este video. Miren. Es una tienda. Es un supermercado. Bueno. Y aquí vamos a ver cómo es esto. La mera verdad es que a mí me encantan estas construcciones. Miren. Miren esta construcción. A mí me encantan los supermercados. Igual me gusta construir en Sakura. Siento que es como un pozotiempo construir en Sakura. La mera verdad. A mí me encanta cómo construyen las personas. Miren esto. O sea. ¿Cómo tienen tiempo para hacer esto? Miren. Es que está súper precioso. Miren esto. Y igual tengo hecho algunas construcciones que me gustaría compartirles. Pero eso va a ser en otro video. Miren esto. Es que esto está de verdad. Es otro nivel. Miren esto. Sí que tienen demasiado tiempo para hacer esto. O mejor dicho. Mucha paciencia. Y mucha imaginación. Porque yo. Si me llegan a dar una casa para decorar. No tengo imaginación para decorar casas. Pero este se ve muy estético. Y muy bonito la mera verdad. Miren. Así que. Pues nada chicos. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video de Sakura. Así que no olviden darle like. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video de Sakura. Sakura.